muy buenos días bienvenidos a su canal el zorro del desierto antes de empezar les vamos a pedir que por favor le den manita arriba compartan este vídeo activar la campanita y suscribirse a este canal estamos ahorita en una de las guanerías más famosas también de paso robles como ustedes pueden ver es una guanería donde tienen muchas esculturas y por algo su nombre se llama Skull Terra aquí podemos ver todo tipo de esculturas que tienen todas ellas unas bastante grandes vamos a caminar un poquito aquí por este pasillo hay un poco de gente está llegando mucha gente ya aproximadamente son las 11 de la mañana miren estamos caminando por los pasillos que conducen a la tienda donde ustedes pueden comprar su botella de vino o su copa de vino también pueden comprar sus appetizers y tomárselos en estos jardines tan bellos aquí tenemos otra escultura parece que es un caballo muy bonita seguimos caminando por los pasillos y aquí a un lado tenemos un pez volador acá tenemos parece una pantera descansando en el tronco de un árbol más al fondo tenemos a una libélula siguiendo caminando por aquí por estos pasillos vamos a encontrar a otro pez y si seguimos caminando por la parte de atrás acá ya la gente empieza a llegar empieza a comprar sus botellas de vino sus quesos y empiezan a disfrutar de esta gran winery en paso robles si pueden seguir viendo sus jardines aquí está la tienda donde compran sus botellas y aquí de este lado tenemos una pared que se llama la win to one aquí nos dan una pequeña demostración de cómo los tractores y la gente empieza a piscar la uva y un poco también la historia de este pueblo aquí en paso robles todas estas fotos son tomadas alrededor de 1913 deje hacerles un plazado para que las puedan disfrutar un poquito de mejor muchas gracias querido público por sintonizar este canal y su amigo el zorro del desierto los esperamos el próximo capítulo hasta la próxima y muchas gracias 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 ¡Gracias!